espejo eléctrico 15 198 activo con el fin de reflejar vinculando el orden sello la matriz del sinfín con el tono eléctrico del servicio me guía el poder del espíritu en la que es te reconozco valoro y respeto jueves 7 de diciembre del 2017 tenemos el día del espejo eléctrico ox-et-snap el kin 198 vinculamos el par de opuestos activamos el servicio para trascender nuestro ego cuestionar con inteligencia enfrentar nuestros miedos prestando atención a nuestras relaciones las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado nuestras sombras et-snap es el sello solar número 18 de los 20 sellos sagrados mayas el espejo et-snap refleja lo que es no miente nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos nuestras relaciones especialmente la relación íntima de pareja nos muestra nuestro espejo ahumado nuestras sombras este es un concepto que no es fácil de digerir ya que la mayoría creamos juicios de los demás no vemos las cosas como son las vemos como somos dependiendo nuestras creencias tenemos a juzgar especialmente la relación de pareja al principio no pero pasados unos meses comenzamos a crear estos los juicios aquello que nos causa conflicto de nuestra pareja es algo que recomendable trabajar en nosotros es algo que poseemos también lo que admiramos lo que nos choca nos checa lo que nos molesta nos está reflejando el espejo es nada nos invita a poner orden en nuestras vidas a discernir a discernir a cortar amorosamente aquello que ya no nos beneficia cerrar ciclos la mayoría de las personas nos cuesta el cerrar ciclos lo vemos como pérdida vemos algo doloroso a pesar de que ya estemos en una relación tóxica nos cuesta porque nos han enseñado que el estar solos es algo desagradable triste muchas personas prefieren permanecer en relaciones tóxicas que estar solos o solas si no cerramos el ciclo de alguna relación algún trabajo de un lugar donde vivimos cierta situación no podemos recibir lo nuevo bien realmente es como tratar de agarrar algo con el puño cerrado prestar atención a nuestro espejo ahumado nuestro tezcatlipoca nuestras sombras todos poseemos sombras ya lo vimos bastante en la onda encantada de la noche que acabamos de pasar y va a ser a través de las relaciones ese es su propósito se nos enseña que la relación de pareja es alguien que nos va a hacer feliz que nos va a decir sí a todo ese no es su propósito que bueno si encuentras a alguien con quien creces te apoyas pasas buenos tiempos pero no nadie te puede brindar esa paz esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo es una decisión personal has estado alguna vez en una relación y tratado de hacer feliz a la otra persona porque la otra persona pues se deprime fácilmente está de mal humor y luego ahí estás tratando de hacerlo sentir bien y es imposible porque si la otra persona no quiere es como el rey cuando le traigan al bufón tráiganle al bufón a alguien que lo haga reír es una decisión personal el tono tres los tres puntos vinculamos el par de opuestos es el sagrado triángulo activamos el servicio con el tono tres activamos el servicio vinculamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el guerrero y lo hacemos a través de el espejo vincular el par de opuestos recordar no no es blanco ni negro es el camino del medio es integrar nuestra luz nuestra oscuridad nuestras sombras no hay mayor llamado que brindar servicio cuando brindamos servicio desinteresadamente cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta todos poseemos dones hacer lo que amamos y brindar servicio hay dos tipos de servicio servicio al ego servicio a los demás la mayoría estamos enfocados a servicio al ego nos interesa nada más nosotros beneficio personal o si acaso la familia de sangre nos guía la energía de el viento y el viento es el sello solar número dos de los 20 sellos solares el viento es el aliento divino el espíritu uno lo respiramos y otros lo exhalamos cuando inhalamos y exhalamos continuamos este ciclo de vida es algo necesario cuando el aliento se une a la vibración hacen las palabras nos recuerda la comunicación prestar atención a nuestra comunicación cuando mejoramos nuestra comunicación mejoramos nuestras relaciones nuestra vida aprender a guardar silencio a menudo es mejor guardar silencio que entrar en confrontaciones que sabes que no van a llevar a ningún lado piensa alguna vez en alguna situación que dice si hubiera guardado silencio todo hubiera fluido más pero el ego me decía no háblale dile que se cree quizá todos pero yo soy diferente conmigo no se juega hay todos esos pensamientos absurdos que nos llegan comunicar el espíritu es el espíritu la caída que se habla tanto verdad en las religiones simplemente fue la ilusión de la separación de que estamos separados la religión es una cosa la espiritualidad es otra pero no es lo mismo pero se nos enseña que una persona religiosa es espiritual si la religión la creó el hombre para controlar cristo no creó el catolicismo el cristianismo todo eso fue después de que trascendió alguien dijo ah puedo controlar a otras personas les voy a vender la vida eterna cielo o infierno en caso del catolicismo que yo así crecí a mí nunca tenía sentido lo que me habían explicado de las cosas pero bueno es más a mí me daba miedo entrar a las iglesias yo nací en un en una ciudad que se llama Querétaro aquí en México y hay muchas iglesias el colonialismo fue muy fuerte ahí entonces ves a la gente sufriendo y a las viejitas las señoras ya mayores con sus velos negros así en fila caminando y todas ahí me daba miedo luego las imágenes así unas estatuas con pelo real y sangre y todo puro sufrimiento o sea cuando yo iba a la iglesia y mi abuela era súper católica o sea era de ir a la iglesia que era casi diario y confesarte y todo esto yo no sentía paz yo no sentía paz yo sentía miedo y luego estar escuchando al padre y luego denme su dinero que no los tiente denmelo y luego el padre nos dimos cuenta que andaba con varias mujeres de donde vivíamos y traía en ese tiempo un carro así lujosísimo deportivo o sea unas cosas que para mí no tenías el no pero es que es la iglesia no, no, no es el padrecito y todos porque era el padre obviamente ya te das cuenta que hay de toda gente hay bien torcida pero entonces la espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios no necesitas alguien que te voy a absolver tus pecados dime todos tus pecados eso lo usaron para manipular de esa manera controlaban sabían tus pecados y luego te comenzaban a chantajear que si no dabas dinero esto pues por ahí podías salir o sea hay que disculpen si estoy ofendiendo a alguien esa no es mi intención simplemente estoy hablando mi experiencia entonces es muy diferente la religión se basa en el miedo por mi culpa por mi culpa estás en que te pegues para que más te entre al subconsciente por mi soy culpable la culpa es una emoción súper densa la gente cree que es una emoción como que buena porque ahí sientes culpa entonces no eres tan malo no es súper densa súper dañina y así entonces la espiritualidad es tu conexión verdad y puede ser en donde sea no necesitas ir a un templo en especial o un lugar sagrado hay lugares con energías especiales pero es tu conexión donde sea saber que hay algo más algo superior porque eventualmente dejamos esta vida continuamos en la onda encantada de el guerrero se el sello solar número 16 trece días estamos en el tercer peldaño que se nos invita a trascender el ego el ego no es el enemigo no es malo es simplemente trascender que no nos controle igual que las sombras integrarlas no son malas cuestionar no me crean creen su propia experiencia investigue donde pasas el tiempo especialmente en el internet lo utilizas de que manera lo utilizas hay mucha información ser valientes enfrentar nuestros miedos si no enfrentamos los miedos el universo crea situaciones para que los tengamos que enfrentar y solo así desaparecen los miedos es lo que más nos frena de vivir es una falsa evidencia que parece real es la mente imaginándose cosas a lo desconocido que va a pasar nos han programado tanto de tener miedo verdad tenemos miedo a vivir si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino milakesh kamanikbalam al servicio planetario ayun junabku eva maya en maho